¡No! ¡Ese fue el de prueba! Ahora sí, vamos con el... Sí, así, repuélquense. Como ustedes no lavan su ropa. Pobres mamás, ¿verdad? Pobres de madre. ¡Ni ven, ni mamás! ¿Para qué le manda tener marido también a la señora, verdad? ¡Pare, puede ser! Bien pudo ser madre soltera. ¡A la dos! ¡Está bien, está buenísimo! Entonces, así. ¡Vamos, entonces! Ok, agachaditos, ¿eh? Sin hacer trampas. Mira, Salinas ya está contando cuántos me voy a escuchar, digo Salinas. Ahora sí. ¡Firmes! Está buscando al payaso. Ese payaso me las debe, dice. ¡Firmes! ¡Manos al nunca! Ahora sí va de deber a ser que se va cayendo, se va saliendo. Listo la autoridad con los refrescos para los niños que van perdiendo. ¡Salé! Ok, no le vamos a dar un litro de mezcala a cada uno porque luego se lo va a dar a su papá. Y después se lo toma el papá y le va a dar su fregadazo a la mamá. Mejor no. ¡Sale! ¡Vámonos! Ahora sí, agachaditos. Agachaditos. Eso. Moviendo la licuadora, mami, bate la licuadora. Es mueve tu cuchicuchis, Salinas de Gordali. ¡Vuelta, sí, vuelta, 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 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. ¡Firme! Eso. Mira bien lindo aquel chico que es. Y toma puro herbalay. Los tres salen. Ya perdieron. Pasen con la autoridad que les va a dar su refresco. Allá, allá, allá. Acá, shh. Niños. Ahí va, ahí va, eso, ahí está el refresco. Sale. Ahora sí. El aplauso para esos niños que ya se cayeron. Eso. Oye, cómo me gustaría hacerlo con los grandes, ¿eh? ¿Me duele? Sale. Ahora sí. Firmes. Y dice Salinas a mí. No, ni le tocó el gallo, dice. Sale. Ok. Firmes. Matos a la nuca. Agachaditos. Agachaditos, agachaditos. Pero agachados, chamacos. Ya ni sus papás que van al cintrés, ¿no? Están así, si se pueden doblar. Agachaditos, agachaditos. Salinas a tu volta. Y eso, eso. ¿Vas a tener? No, va haciendo popó también tú. Sale. Ahora sí. Vuelta, si, vueltas, 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 si, vueltas. Vuelta, si, vueltas, si, vueltas. Mira el negrito sabor que bonito lo hace. Vuelta, si, vueltas, si, vueltas, si, vueltas, si, vueltas, si, vueltas, si, vueltas, si, vueltas. Comandante Marcos, vueltas y vueltas y vueltas Comandante Marcos, vueltas y vueltas Fuertes y vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Ay, chetazo, firmes Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Y vueltas y más, vueltas y más, vueltas y más Vueltas y vueltas y vueltas Firme Mira, pinche, pinche Ay, pinche Esos dos ya se traen ganas Todo el comandante Marcos y Obama Eso Ahora sí Vamos a la última vuelta El aplauso para el niño ¿Qué no pudieron comprar unas papas, digo yo? A la vuelta, a la vuelta Ahora sí, vamos a ver Ahí está Vamos a la última y tercera vuelta, ¿te parece? Porque ya ahorita vi que los niños Estaban comiendo pizza allá afuera Ahorita la sacan con toda la hamburguesa y ya está Allí en la cosa, ¿no? O sea, va a salir como unos cigaditos Pero bueno, sale Firme Vamos a la tuca Agachadito ¡Vuelta, sí, vuelta, 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 Vuelta, sí, 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 vuelta. Vuelta, 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 ¡Firme! Ay, mi güey. Qué barbaridad, pinche comandante Marcos. Se mareó y se cayó porque estaba fumando su pipa. Eso. Ahora sí, pasen por su refresco, ya, mira. Eso, mira. Ese de color rojo es matacusanos para que te saquen las mongrises, chamán. El aplauso para los niños, ¿no hay aplausos? El que no aplauna mañana no le va a tocar el cheque de tornojo. ¿Vamos a otra vuelta? ¿Sí? ¿Quieren otra vuelta? ¿O lo decidimos por aplausos? ¿Por aplausos? ¿Otra vuelta? ¿Aplausos? Vuelta. Que levanten la mano los que quieran... Cooperar. Ahí está, mira, vete, metete una lana ahí. Arranca desde el 50, esos dos. ¡Chemeltiche, sale! Ahora sí, a pretensión del público, lo vamos a decidir por aplausos. ¿Estamos bien? ¿O quieren otra vuelta? La última. La última. La señora dice, la última, ¿para qué hora yo voy a poner 50 pesos? Y el marido, cálmate, vieja, mira, si apenas se reía allí. Sale. La última vuelta. ¡Firmes! Manos a la nuca. Échale mi clino. Tú eres mi gallo y yo soy tu gallina. Manos a la nuca. Agachaditos. Vuelta, sí, vueltas, 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 sí, vueltas. Ay, papachita, vueltas y vueltas y vueltas. ¡Ojalá que sea pelín! ¡Qué barbaridad! ¡No empujes a los niños, chamaco! ¡Vuelta y vueltas y vueltas! ¡Vuelta y vueltas y vueltas! ¡Filme! ¡Qué va a bailar! ¡Ay, güey! ¡Hasta el mofo se le salió al niño! Ahora sí, vamos por aplausos. Vamos a decirlo por aplausos, ¿sale? Estamos bien, fórmalos bien, fórmalos bien. Eso, fórmalos bien. Ok. Mira qué bonitos se ven los niños con su refresco. Así malito se ve el papá con su chera. ¡Tan wego, muchachos! ¡Qué bueno! ¡Es la diversión! ¡Sale! ¡Vamos a decirlo por aplausos! ¡Shh! Tranquilo, tranquilo, puedes matar. ¡Shh! ¡Relax, gira! ¡Se me queda viendo feo! Este tiene el vacunto lo único que está. ¡Shh! ¡Shh! Mira, güey. ¡Eh! Te está mandando un besito. ¡Sale! Vamos a decirlo por aplausos. Si ustedes creen... Oye, ¿y el premio qué es? No me digas que es un aplauso también. ¿Sí? A ver, traigo el premio. ¡Ay, ya estoy viendo ese de a mí que está saliendo de esa monza derecha! ¡Ahí está! ¡Hijo de la guayaba! No seas... No seas... Sí... Sí... Bueno, mira, por cortesía de Producción de García, vamos a arreglar la película. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Ok, vamos a decirlo por aplausos. Hay tres lugares. Primero, segundo y tercer lugar. ¡Shh! ¡Fórmese! ¡No se ve que les gusta el dinero estos que son corruptos! ¡Sale! Ahora sí. ¡Shh! ¡Dictito! Este es el más mula. ¡Shh! Es que dices inglés en viola. ¡Shh! ¡Shh! ¡Sale! Si ustedes creen que Felipe Calderón es el ganador de este concurso, ¿cuál es el aplauso? Hay más o menos que dile, baja ya la mano que te huele tu axila. ¡Sale! Si ustedes creen que Bill Clinton es el ganador de este concurso, ¿cuál es el aplauso? Ahí va, arriba, arriba, ya más o menos, ahí va. Si ustedes creen que Bill Clinton es el ganador de este concurso, ¿cuál es el aplauso? Ahí va. Ya más o menos va. Y si ustedes creen que Salinas de Gortari es el ganador de este concurso, ¿cuál es el aplauso? ¡Ay, hijo de su pelona! Si ustedes creen que este pelón es el ganador, ¿cuál es el aplauso? Bueno, tenemos al primer lugar. Vamos a ver, si usted cree que Bill Clinton es el segundo lugar, ¿cuál es el aplauso? Ahí está. Y si ustedes creen que Bill Clinton es el segundo lugar, ¿cuál es el aplauso? Está reñido. Y si creen que Felipe Calderón es el segundo lugar, ¿cuál es el aplauso? Ahí está, ¿no? Primero, segundo y tercero. ¿Están bien? Vete por tu refresco, Felipe. ¡Córrele! ¿Cómo engañaron a Felipe con tu refresco? Ahí está, premio del tercer lugar. Gracias a Producción de García. Premio del segundo lugar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, mamacita! Real de Minas. Rancho Real de Minas regaló 50. ¿Dónde está? A ver lo tal, señor de Rancho Real de Minas. Que levante la pata. Digo, que levante la mano. Ahí está, sale. Y 200 para el niño. Sale. ¡El aplauso para los niños! ¡El aplauso rico! Ya luego vamos a mí, conmira. Vamos a invitar un caballito de nariz. Chamacos, hijos, la voy a hacer.